No, pues bueno, por las mañanas intento mantener prácticamente todos los días, entre 4 y 5 días a la semana, por la mañana hago lo que es entrenamiento funcional, lo que es pesas, ejercicios de fuerza, de elasticidad, de un poco de coordinación y demás, para seguir ahí fuerte, y luego pues bueno, de aeróbico, o sea, es que para mí ya no es entreno, o sea, para mí pues ir a por el monte a andar 2 o 3 horas, o ir a la piscina, sí, 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 creo que fui ahí, bueno, es que la verdad es que tuve suerte, cuando todavía no aparecía mucho la mujer en el deporte y luego encima de un deporte minoritario, yo siempre digo que he sido muy afortunada, que siempre, bueno, creo que también los resultados me han acompañado, pero al final eso que suelen decir, no, no, la prensa o los medios solo damos a lo que quiere la gente, no, el fútbol femenino, esto no vende, yo no estoy del todo de acuerdo, yo creo que si vosotros queréis, porque yo soy un ejemplo, vosotros me hicisteis caso, seguisteis mi carrera, y eso al final hizo que yo tuviese esa repercusión social, que me invitasen a más eventos, que ganasen patrocinios, yo creo que yo lo lanzo ahí, en su día, Joan Soma Riba, pues llegó a retransmitirse el tour femenino, de repente, eso es, y de repente desaparece la figura, y entonces de repente desaparece el seguimiento al ciclismo femenino, parece que solo cuando hay grandes, que lo entiendo, cuando hay grandes figuras, eso es, y luego de repente como que desaparece, cuando sigue habiendo ciclistas femeninos, sigue habiendo triatletas chicas, sigue habiendo fútbol femenino, y yo creo que está un poco en, ya te digo, que yo no me puedo quejar, pero lo que digo, está un poco en las manos de los medios y demás, en que no sea una cosa excepcional, que parece juego, ahora sale en la prensa, portada, el fútbol femenino, y se ve como algo excepcional, yo creo que si se consiguen resultados buenos, femeninos o masculinos, debería ser, como se debería normalizar, que no se viese como algo excepcional, o que no se viese excepcional, ahora apoyamos al deporte femenino, de repente, todo el mundo apoya al deporte femenino, y me gustaría que eso fuese una cosa que se viese más normal, que se normalizase. A ver, yo te puedo hablar de mi caso, y luego sí que este, de lo que yo veo ahora, un poquito, en mi caso es un poco, yo como digo, cuando empecé, pues tendría que haber llevado la gorra, pues patrocinado, tendría que haber puesto AITA, pues yo tuve la suerte, para salir adelante, de tener una familia que me apoyó, yo lo tuve muy, tenía muy claro lo que quería hacer, se me daba bien, mi familia lo veía, entonces tuve la suerte de tener ese apoyo, de llevarme, o sea, he recorrido todo el país, y parte de Europa, con mi padre, con una furgoneta, con la espace, y de un lado para otro, para conseguir lo que quería. Hemos tocado los dos muchas puertas, y al principio, si se está, y esta que viene aquí, a pedir patrocino, y de este deporte, y que, pero bueno, es cuestión, yo creo que es un poco de paciencia, como este deporte, que es el de larga distancia, pues de paciencia, de años de insistir, y después de mucho invertir, pues al final la gente ve los resultados, y si antes seamos nosotros, que llamábamos a los medios, pues los medios al final van viendo que, ojo, pues esta chica, pues parece que lo hace bien, son ellos los que vienen a, pues eso, ¿no?, a llamarte, y qué tal ha ido, las crónicas y tus apariciones son aún mayores, y eso va un poco, cuanto más aparece, obviamente, es cuando los patrocinadores pueden ver que la inversión, digamos, que puede ser buena, que les puede devolver, y entonces es cuando ya empiezan a aparecer los patrocinadores, más luego, pues los premios en metálico, no hay un sueldo fijo, pero bueno, va sobreviviendo, luego con becas, fui la primera beca dado, cuando en el año... ¡Gracias!